bueno amigos ya llegamos después de bajar una vereda y darle un retorno o prácticamente darle gira a toda la bajada llegamos al vertiente miren ahí está el primer nacimiento y es el que abastece se vamos acá 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 y más abajito hasta el otro que lo venimos a inspeccionar este está así porque en estos días yo yo entonces ahorita vamos a ir a buscar lo que es el más grande sería no pero miren allá arriba no se ve mucho como no hace pero aquí como hicieron aquí saltado dijeron no está muy hablando hablando no hay oxilber y entre vamos abajo a más más fuertes en el agua aquí era como una presa que le habían hecho para proteger como se llama la retención en donde se llenaba de agua todo esto allí sí allá es cierto es cierto que está bien vamos estusiasmados a hacer la peli también no está bien aquí se ve la pelita y entonces es la salida de la tendría por allá está ahí mismo allí se ve ya el 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 cómo se llama no sé cómo le llaman el caudal digamos que no yo le llamo la peña a la peña peñadero o el chiflón ah perfecto sé que ya hay como una cascadita digamos va perfecto vamos vamos pues vamos a bajar ahí vamos pues saltadito quedó con un deslizón ahí y que está mejor ya quizás vamos para se puede lastimar se ve algo alto si llegamos allá mejor un doblón de tobillo no ya no hay allá ya arreglo ya arreglo ya vio eso vaya vaya allá allá vaya no ni madre aquí me voy a ir también ahí está ahí por si me caigo ahí queda grabado como dijo él yo soy un poco sordo también ahí está rabia ya le hicimos le hicimos le hicimos y gracias gracias hay que parte de la aventura va entonces la ventaja es que miren entre todas las paredes que van saliendo como que hay varios nacimientos entonces ahí va saliendo y se van aumentando y es lo que se va creando como el caudal verdad que lado vamos a este entonces aquí es donde se desprende el agua como dice el amigo aquí es exactamente aquí va aquí va ahí está firme ahí está firme ahí hay un módulo ahí está altísimo y luego me quiten aquí y se te venden aquí de la parte de esta barra con el este allí están los muchachos trabajando en serio bueno ya quedan varios muchachos trabajando perfecto, entonces aquí está como la caída digamos, entonces ya los muchachos van despejando marrón fijamente aquí, porque la verdad que sea una caída como de unos ¿cuántos metros recae de caída? 30, 30 metros ya se puede raspar uno y se cae ya se puede despintar las uñas un lazo gran aventura, para la próxima para la próxima me gusta me gusta su espíritu aventurero, miren señor, dice que ahí hemos trabado un lazo y lo hemos descolgado ahí el lazo, menos mal no los trajo mi hermano es que este hombre se tira, este hombre se tira bueno miren, esto es lo épico, acá sí la verdad caída y fíjense que yo tengo miedo a las alturas, pero no sé por qué no tengo miedo ahorita quizás porque se ve algo blandito ahí abajo entonces ahorita vamos a retornar otra vez no, pero creo que sí se nos faltan los lazos, porque ahí habíamos caminado menos entonces vamos a bajar, allá donde están los amigos trabajando y seguimos con las tomas ahí vaya el amigo me quiere hacer comer esa cuestión, ¿y eso cómo se llama? esto se conoce como cuillote cuillote santa maría o cuillote es la palabra correcta cuillote muéstrame cómo se come este cuillote santa maría se puede comer así solo, se pela y algunas personas dicen que lo consumen en sopa de res esto no tiene mal sabor, lo más es simplito y este no trajimos sal, la regamos exactamente, con sal y limón se come esta cuestión cuillote cuillote santa maría dale y esto se ve grande y qué digo está bien tierno, miren a ver bueno ahí pues ahí voy yo vamos a ver la verdad que nunca lo he probado no cuillote pero no ahí vamos tiene sabor a menta vean qué rico cuillote santa maría ajá tiene sabor como ajá menta ¿qué va a sabor a menta? ¿tú vas a probar Paco? ajá eso está súper súper rico si ustedes no lo han probado venganse acá a el cantón el chaparrón y miren y la verdad que se ve duro con textura dura y la verdad que sí está bien rico ya en una emergencia de de no tener agua ya funciona el nombre suyo Rigoberto Rigoberto ¿está algo listo? ¿está algo listo? vaya a comprar mi hijo vamos a pasar ¿pero qué cree que es más peligroso? ¿un delizón con una muchacha o un delizón acá? no ¿ah? más peligroso acá quizás un delizón acá va va gracias no empujen pues no empujen no mentira salud campeón ah no es que sí está bonito esta cuestión de aventura miren ahí está ya ya bajamos ya bajamos que genial se ve y como todo es piedra es bien liso señores miren miren el brillo esto que ven ahí está bien liso está bien bonito y en tiempo de invierno esto gran chorarón me imagino gran chorarón sí sí bueno amigos buenos días buenos días ¿cómo estamos? está bonito esta cuestión cada vez que veo y veo las piedras me acuerdo de un delizón ya tiene rato ¿estás le dando o no? aquí que nos vamos a darle esto está bonito miren ¿cuál es la idea de limpiar? ¿qué quieren hacer ustedes exactamente acá en el lugar? cuéntenos fíjense que ajá la idea de limpiar es porque fíjense que este lugar antes era un lugar recreativo recreativo correcto ajá en tiempo de la señora Julieta de Gros ajá en esa época ella mandó a hacer unas pilas unas pilas ah perfecto allá al lado arriba iba un caño que iba para una pila que estaba ya en el propio sí en el propio finca ajá pero esta lo habían dejado como para un turicentro turicentro perfecto ajá se está viendo se está viendo la unión fíjense que ajá aquí está la gente toda tendida para abajo sí ajá te va a ver hay bastante gente para abajo perfecto y están haciendo limpieza ajá ellas y todos los que están haciendo esto sacando todo este bien bonito perfecto con quien tenemos el gusto mister francisco Antonio Lube es mi nombre perfecto perteneciente a que casarillo de acá pues fíjense que los Lube no yo pertenezco al casarillo de Hilares casarillo de Hilares perfecto entonces gracias mister y gracias por la labor que están haciendo vamos a ver si seguimos aquí con el amigo vamos a ver si encontramos las demás personas tal vez alguien más nos quiera dar sus palabras o su punto de vista gracias bueno no gracias gracias ahí y démosle entonces miren que casualidad que el día que andamos con el amigo pues ellos también decidieron venir acá a trabajar verdad buenas tardes buenos días buenos días miren usted usted no le entiende nada del trabajo de un hombre no miren miren yo vengo son de paz usted no me vaya ahí miren cuál es la diferencia entre ese ese machete y el que anda allá es que ese es diferente miren es que es una diferente no sabe el nombre de ese machete como se llama ese no es la chalupa no no como le llaman a ese en el lugar suyo le llaman la chalupa ajá aquí le yo le llamo chumpa ajá chumpa ajá chumpa chalupa ajá ajá doctor que mede no a la chalupa más en màu aquí Claro, ¿verdad? Sí. Aquí estamos echándole ganas porque de aquí somos. Sí, hay que ver. Y nos returramos la cara nada. Qué bello, qué bello. También tortea, lava, plancha, cocina y todo. Sí, ese es el trabajo de nosotros. Perfecto. Y también café. Yo no corto el café. Sí, claro que sí. ¿Y ella es su mamá? No, nosotros nos congregamos en la iglesia de Dios. Ah, perfecto. Se dan hermanas en Cristo. Sí, en Cristo. Perfecto. Ah, pues siempre se dan familia. Así es. Te agradezco, señorita. ¿Su nombre? Mi nombre es Glenda Claribel San. Ok, gracias, gracias. Entonces vamos a seguir acá. Gracias por lo que están haciendo. Y nosotros vamos a seguir. Y miren, mister, qué casualidad, ¿verdad? Que el día que nosotros ya hemos agendado, ellos se vinieron, ¿verdad? Entonces vamos a acercarnos. ¿Vendo a qué es la poza? Acá es como el plan más grande. Sí. Ah, miren qué interesante cómo cae el agua ahí. Ay, aquí están las pilas que me están mencionando. Ahí están las pilas. Buenos días, señor. Ey, qué genial se ve. Y aquí todo el tiempo está como lloviendo, ¿verdad? Miren, señores, qué belleza, la verdad. Y allá está la parte donde estuvimos otros allá arriba. Ahí estamos acercándonos para que vean mejor cómo está la situación. Pero por el momento está muy bonito. Me imagino que va a ser bien el lado del agua. Pero qué bello, El Salvador, qué bello. Continuamos, vamos a acercarnos por aquel lado. Esta es la caída de agua, ¿verdad? Que se llama El Virtiente, ¿verdad? Así es el nombre. Y entonces ellos quieren como volverlo a hacer como turístico. Pues si usted tiene algún día interés en venir a conocer y echarse la bajada que nosotros nos hicimos ahí, ¿verdad? Que no grabamos mucho para que usted disfrute cuando venga y sea su primera vez. Si no lo había visto aquí, pero miren, la verdad que está muy bonito. Agua totalmente natural. Y pues sigue lo que es el caudal hacia abajo. Y me cuentan que ya están todas las personas también trabajando y se están uniendo en hacer lo que es la limpieza. Por ahí tienen, miren, todo lo que es plástico. Y la verdad que a pesar de todo no está muy contaminado. Está bastante limpio, fíjese. Yo siento que no está muy sucio en comparación de otros lugares que he visitado. Está bastante limpio. Sí, está bastante limpio. Más que todo lo que se ha crecido es árboles y maleza, miren. En los cangrejos ya, mujer. Ah, y vamos a ver a cangrejos. Bueno, porque antes... ¿Por qué no era tan visitado? Cuénteme. ¿Por la situación del país en su momento? ¿O por qué no era tan visitado antes? ¿O por qué había dejado en abandono? El diseño es que por no hacer el tiempo, por estar ocupado en otras cosas. Ah, perfecto. Es decir, cuidado. Esto no es por otras cosas. Ah, ya. Sí. Mira, aquel árbol sí está bien grande, ¿no? Sí, sí. Creo que a los dos le dé. ¡Eso! ¡Palo, paalo! Dale, dale. ¡Eso! ¡Palo, paí! ¡Palo, paí! Bueno, aquí están todos especializados para la motosierra porque este árbol se cayó y está grandísimo, la verdad. Aquí no se le puede hacer entrada con un machete común. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Está largo eso? ¡Así! ¡Está largo! Se nos atascó a la motos. ¡Mmm! ¡Ahí está la clocha! ¡Uy! ¡Ahí está la clocha! ¡Por favor! ¡Venos! Y su papá como que se parece a su papá, al que anda ahí, va. ¿Ah? Se parece a su papá, al que anda ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la idea de limpiar es hasta más abajo o hasta por aquí van a llegar? No, falta hasta abajo. ¿Falta hasta abajo? ¡Mira a la calle! ¿O sea que aquí se llega a la calle principal o...? Hay que llevar la calle principal. ¡Perfecto! ¿Más o menos qué tramo de distancia hace falta? ¿Un kilómetro? ¿Un kilómetro? ¿Un kilómetro? ¡No! ¡Ah! Pues sí, tienen bastante trabajo, sí! ¡Ahí vamos a salir! ¡Sí! ¡Va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos a salir a la pasarela! ¡A la pasarela! ¡Está más fácil! ¡Perfecto, perfecto! Entonces amigos, la verdad que está muy bonito. Vamos a mostrarle, miren, donde andamos. No, pero el hermano lo que quiere es ponerle cuntos. Por eso no quiere ir a la casa, para que va a descuento. ¿Ves? Quiero ver. ¿Está más fácil? ¿Cree que está?